Hoy, los mexicanos merecen una explicación puntual sobre estos beneficios a muy pocos privilegiados que irónicamente deberían de ser los grandes contribuyentes de este país. Lo que ha sucedido en Pemex es un asunto de oligarquía y corrupción, de unos cuantos apoderados de las instituciones para hacer negocios. Nos pudimos a la PGR a presentar denuncias contra el VARTE, a la FEPADE a presentar denuncias por delitos electorales contra el PRI. Sin embargo, esta presión ciudadana va a hacer que Lozoya venga hoy a declarar. Creo que eso es fundamental. Acabamos de presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República por los hechos constitutivos de delito que tienen que ver con la denominada Operación Zafiro. Hemos sido testigos de cómo la peor generación de gobernantes corruptos de la historia reciente de nuestro país ha robado a diestra y siniestra. Ya sean modus operandi para tener dinero para hacer campañas o para enriquecerse, los políticos en este país, los políticos corruptos, le han fallado a la gente. Es que se investigue a estos corruptos, a César Duarte y a la red de corrupción que saqueó a ocho estados de la República para financiar las campañas del PRI con 800 millones de pesos. Para demostrar que esta lucha en contra del huachicoleo y la corrupción en Pemex no es nada más de palabras. Porque quienes desviaron recursos públicos, quienes cometieron omisiones en transparencia o cualquier acto de corrupción no merecen perdón y tampoco segundas oportunidades.